Durante las primeras horas de este 2014, nueve personas resultaron lesionadas producto de una colisión que se registró en la Ruta 78 Antigua en las inmediaciones de la planta de revisión técnica. Una de las personas lesionadas fue trasladada en estado grave a Santiago y según informaciones recabadas por Cable Noticias, el cual resultó ser conductor del vehículo Fiat que se desplazaba de oriente a poniente, quien habría cruzado el eje de la calzada impactando de frente a un Toyota Yaris que iba en dirección a Melipilla, mientras que las otras ocho personas lesionadas fueron derivadas hasta el Hospital San José de Melipilla. Hasta el lugar llegó personal de bomberos, SAMU y carabineros quienes adoptaron el procedimiento de rigor.